¿Por qué hay qué? Estudiosas el de ver ser guapas y bonitas y lindas y maravillosas, el poder ser muchas cosas obligadamente y no porque queramos o el contenido que queramos darle a ese asunto. Entonces, más bien me parece, yo lo que diría es que el feminismo es una opción extraordinaria de nuestro tiempo, de la modernidad, y que podría ser interesante para mujeres, desde luego, y para hombres, desde luego, también, incursionar en el feminismo para ver cómo se miran las cosas desde la cultura feminista, con los valores éticos feministas, que el feminismo ha sido, sobre todo, una ética política que ha permitido enfrentar la opresión de género de las mujeres y las niñas, y, bueno, con los mejores resultados. El problema es que ha habido resistencia, oposición al desarrollo del feminismo, pues porque lo hacemos en un contexto patriarcal, en una sociedad terriblemente machista y misógina, y eso hace que nuestras fuerzas continuamente tengan que volver a empezar y volver a plantear las cosas, porque, además, las nuevas generaciones no saben las cosas por inercia o por herencia, tienen que hacer el proceso de aprendizaje, y, bueno, hay que volver a hacerlo, hay que volver con la A y la O, hay que volver con los colores, por eso somos violetas, moradas, lilas, y tenemos toda esa gama de hermosos colores que nos hemos inventado para decir a qué estamos. Las feministas, los feminismos y los avances importantísimos que hemos logrado para beneficio, oigámoslo, no solo de las mujeres, la sociedad ha avanzado gracias al feminismo, no ha sido ajena a la sociedad a los avances del feminismo, al contrario, el feminismo ha planteado retos a la democracia, porque había democracia, entre comillas, patriarcal, y nosotras venimos y decimos no, eso no es democracia, queremos una verdadera democracia de género que elimine de la teoría de la democracia, de su práctica, todos sus condicionamientos patriarcales, y, bueno, entonces el feminismo se nos plantea como la alternativa efectiva, que, además, tiene impactos múltiples, cualquier acción no está, cualquiera, una banda morada en el piso, impacta lo que se quiso impactar, pero muchas cosas más que uno ni siquiera ha imaginado. Entonces, bueno, pues, yo más bien invitaría, invito siempre a la gente a que dé una probadita, como se dice en mi país, que es México, una probadita de feminismo y no lo va a dejar nunca más. Bueno, pues yo creo que hay que ser feminista por las mismas razones por las que hay que ser demócrata, o por las que hay que trabajar por los derechos humanos o por la justicia social a nivel planetario. El feminismo es una propuesta de emancipación del ser humano, hombre o mujer, o de la identidad que sea, y como tal propuesta de emancipación supone una herramienta fundamental para que cualquiera de nosotros, hombre o mujer, insisto, sea mucho más feliz e incluso haga mucho más felices a las personas que nos rodean. Porque creo en la libertad de la mujer y en la justicia social, y creo que es la única manera de alcanzar a más cosas. Y porque no posicionarse en algo así es tomar una posición, es tomar una posición de desidia, de desinterés, y que está perpetuando el machismo y el sexismo. Soy feminista porque yo creo que para vivir una vida que merece la pena ser vivida no hay otro remedio, o por lo menos el camino que yo he elegido. Es decir, yo creo que descubrí ser feminista a través de las mujeres poderosas con las que me iba encontrando, de las lecturas de las grandes maestras de la historia, y me ha hecho ser feminista, tener muchas preguntas y buscar respuestas para ser más libre y más feliz, y al final es lo que mi vida tenga sentido, más allá de los estereotipos, más allá de aquello que yo veía cuando era niño, cuando era pequeño, que teníamos que hacer los chicos y que no me conectaba y no me hacía ser feliz para nada. Em vaig adonar que era feminista potser a partir dels 40 anys, quan vaig veure que hi havia moltes desigualtats en la representació, en la consideració de les dones, que no érem considerades iguales, a igualtat de feina no teníem el mateix salari, i quan vaig veure que en molts aspectes no teníem els mateixos drets. Val a dir que he après a ser feminista veient les desigualtats, la consideració de la dona com a igualtat de l'home en quant a drets, i en el cas de la salut, en quant a visibilitat dels seus problemes amb la salut. Veient precisament que la medicina no estava tractant igual a les dones que els homes, em vaig fer encara més feminista, i de metge vaig passar-s'hi metgesa. Per convicció i un poc per reflexió. No soc feminista per, diguem, un plantejament teòric, sinó que la experiència m'ha llevat a encontrar la solució en el feminisme, no només com a resultat dels problemes que m'he trobat, sinó com a marco teòric en el que els problemes són perquè no existe esa posició previa. És a dir, crec que la desigualtat, la injustícia, tot el que s'ha construït sobre la referència dels homes s'ha conduït a un model de poder que genera molta injustícia, molt daño, molt dolor, i que la alternativa basada en la igualtat, que és el que plantea el feminisme, no només resolvies els problemes que genera la desigualtat, sinó que los evita en cuanto a origen. Entonces, soy feminista porque quiero que el marco de convivencia se construya sobre la igualdad y que esa igualdad sea la referència cultural que també genera identitat, que nos haga ser hombres, mujeres, i cualquier identitat bajo una referència completamente diferent. En muchas coses, en casi tot, porque lo que ya tenemos, lo tenemos parcial o lo tenemos distorsionado por muchas cosas. Entonces, la agenda del feminismo es una agenda histórica que viene de casi tres siglos. Esos siglos, bueno, se ha ido nombrando aquello que se quiere cambiar y se ha ido planteando alternativas. Y otra vez, y otra vez, y ensanchando la base del feminismo. De tal manera que el feminismo actual tiene que ver con el medio ambiente, con una conciencia ecológica del mundo y de la naturaleza y de todo aquello que vive y que no es destructivo para nosotros. Estar desde eso, en todos los cambios climáticos, la defensa de la tierra, del territorio, del subsuelo, por las minas y de todo, porque ahora, bueno, somos ciudadanas y ciudadanos y nos la creemos y nos parece que tenemos tradiciones que guardar, que tenemos territorios que son comunitarios, tenemos muchas cosas que no son la propiedad privada de y eso es importante, resguardarlo y ampliarlo a favor de propiedad comunal, propiedad social, propiedad pública del Estado, en fin, por ejemplo, ese tema. Hay otros temas, ayer fue fascinante para mí que me dedico a eso, mirar como el tema segundo, además de la manifestación feminista per se, era la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Y bueno, para mí eso me lleva a la construcción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que es realmente la alternativa a lo propio, la alternativa a las violencias y la dimensión pacífica de la vida, de la política, de la cultura. Entonces, bueno, con estos componentes, las relaciones interpersonales, las relaciones entre géneros, las relaciones entre el Estado, la dimensión política de la sociedad y la ciudadanía. Todo eso, pero también está la comunicación, como una comunicación que transmita lo que queremos decir y que pueda ser escuchada y comprendida cada vez con mayor facilidad. Decía Celia Morós que el feminismo surge realmente cuando las mujeres pasan de la queja a la vindicación. Y yo creo que ahora estamos en un momento a nivel global donde quizás el objetivo prioritario sería pasar de la vindicación a la acción política. Es decir, yo creo que sigue siendo una cuestión pendiente de llegar al poder y gestionar el poder de manera feminista. Es decir, no solamente que haya mujeres y hombres compartiendo el poder, sino que ese poder se ejerza de acuerdo con unas prioridades feministas. Y luego me parece que en paralelo a eso hay que trabajar muchísimo en todo lo que tiene que ver con la vida privada, con las relaciones personales, con cómo entendemos el amor, la sexualidad. Y en este sentido me parece que es fundamental que los hombres nos pongamos las pilas y empecemos a deconstruir una masculinidad tremendamente tóxica para las mujeres y para nosotros mismos. Yo creo que son muchas las prioridades que tenemos. Entre otras, las más importantes para mí es la lucha contra la violencia machista principalmente. También la posición que ocupa la mujer en el ámbito laboral, en la precariedad laboral y por otro lado la coeducación porque creo que es el camino que tenemos que recorrer con los más pequeños y las más pequeñas para alcanzar realmente una justicia social. Cuando hablamos del feminismo y los objetivos, aquello que significa emancipar a la humanidad, estamos hablando de una tarea ingente, que probablemente nos llevara a generaciones, estamos hablando de cambiar toda una cultura, toda una percepción del mundo, pero era mi experiencia como padre, como padre de niñas y de un niño, para mí la prioridad está en acompañar a los chicos para que ellos también sean libres, sean feministas y sean poderosos, pero poderosos de verdad, de los que abrazan la ternura, de los que son capaces de mostrar su vulnerabilidad, todo aquello que nosotros no pudimos, que los chicos lo tengan. Creo que a la Lluís de Feminista encara ens falta molt que es vegi el que estan fent les dones en tots els seus àmbits, o sigui, visibilitzar la feina de la dona, però la feina en tots els àmbits i, per tant, en els àmbits de la cura, en els àmbits de la cura, de l'atenció a les persones, de l'empatia cap a les persones, que són coses que la dona ha desenvolupat tancada dintre de les seves cases, però que després són virtuts necessàries per a la convivència i la dona això ho pot portar com d'una forma capdaventera. Visibilitat i després aconseguir d'una vegada la igualtat de drets i la consideració i el respecte de tota la societat. Naturalment, això implica que no la matin per raons de les persones que les diuen que les estimen més. La lluita contra la violència de gènere és bàsica, però per mi ha sigut molt important que la lluita feminista no sigui victimista, no som víctimes, ens han volgut que siguessin víctimes, però no ho som i per tant, defensem el dret a la igualtat i a la diferència com a seres humans que tenim totes les mateixes possibilitats de desenvolupar-se que els homes i per tant, crec que aquestes són visibilitzar la diferència i la igualtat de drets en tots els camps i ser visibles inclús en la ciència, que encara hem sigut invisibles i en la ciència mèdica més, això per mi és una prioritat. Ahí podemos entrar en cuestiones puntuales, però jo crec que el feminisme té dos grans retos que, per altra part, poden parecer una obviedad, però no lo són. Uno és promocionar la igualtat i el otro és corregir la desigualtat amb totes les manifestacions i amb totes les implicacions. I necessitem fer les dues al mateix temps. Si no dedicamos a corregir solo la desigualtat com a injustícia, com a situació que genera dolor, daño i tot el que és la violència contra les mulleres, al final, la propia dinámica del tiempo i la evolució de la cultura irà marcando nuevos territorios de desigualtat. I si no dedicamos a promocionar solo la igualtat, nunca corregiremos lo que la tradició, la història, la costumbre ha hecho ja com a parte de la normalitat, amb tot aquest valor, aquest daño que estem parlant. per tant, per tant, per tant, per tant, la correcció de la desigualtat que me levanto y me parece copiarles a ustedes, hay que ir en la ruta de las ciudades feministas, podrías ser y ustedes ser la guía que conduce ese trenecito de la libertad. Pues a mí me parece que es tremendamente positivo que una ciudad tenga este reconocimiento primero por el dato puramente simbólico porque en un momento en el que todavía hoy lo que suena a feminismo o se identifica con feminismo tiende a ser devaluado y considerado poco importante, me parece tremendamente reseñable que a nivel político, a nivel institucional, a nivel local se ponga de relieve que una ciudad está comprometida con la lucha feminista y luego porque entiendo que el ámbito más local, que es ese ámbito más cercano a la ciudadanía donde se resuelven los problemas más inmediatos es uno de esos espacios fundamentales donde se puede ir construyendo una praxis feminista. Yo estoy convencido de que la verdadera democracia empieza por lo local y por lo tanto que una ciudad sea feminista supone realmente un compromiso imprescindible para que finalmente seamos ciudadanos y ciudadanas feministas. Pues me parece una iniciativa maravillosa que además es un ejemplo que deberían tener absolutamente todos los municipios en nuestro país y ojalá algún día eso no sea motivo de alegría sino que sea una realidad en toda España. Bueno, yo soy muy fan de Barberá del Vallés además últimamente me llega con mucha fuerza pero qué pasa en Barberá creo que es un hito un paso más cuando queremos hablar de libertad colectiva cuando queremos hablar de libertades individuales cuando queremos hablar de democracia yo creo que significarlo al lado del feminismo es necesario porque tenemos que honrar la memoria y si estamos aquí con este grado de libertad estamos también gracias al feminismo luego significarnos colectivamente con el feminismo como ha hecho Barberá me parece un acierto Creo que una ciudad que se definece como ciudad feminista es un gran avance político y un gran avance ideológico porque quiere decir que se ha entendido que la lucha del feminismo es una lucha para los derechos humanos y para la igualdad de las personas y no como mucha gente piensa que ser o que una persona se declara feminista es el contrari de una persona que se declara masclista no una ciudad feminista defensa el dret de la dona y el dret de muchas personas que visquen en igualdad y en respecte y por tanto creo que defensa los derechos humanos mejor que una otra ciudad que no hagi visto esta diferencia yo felicito a Barberá por haber conseguido este acuerdo en el ple y le animo a que continuó la lluita para hacer visibles todas las diferencias y hacer a favor de la igualdad de derechos de toda la población pues hay una parte emocional es decir una gran alegría y hay una parte más cognitiva que es un acierto porque hace falta tener ese compromiso para actuar sobre la realidad pero al mismo tiempo hacer planteamientos o generar posiciones simbólicas es decir que no solo ayuden a entendernos como espacio de convivencia como lugar común sino hacerlo sobre unos valores y creo que declararse considerarse ser feminista es también una apuesta por el compromiso común porque el feminismo si algo quiere es una convivencia en sentido igualitario en sentido democrático que una ciudad sea feminista es el marco de espacio para generar esa convivencia y sobre todo el elemento simbólico para encontrarnos si hay un lugar donde encontrarse es en esa barberá feminista lo contrario será espacio compartido con diferentes intereses con diferentes prioridades con enfrentamientos el encuentro tiene que ser el espacio común el espacio común es la igualdad y barberá feminista es el lugar donde nos encontramos y barberá feminista y barberá feminista